Un temblor de 7.5 grados con epicentro en Oaxaca se percibió en varios estados, incluida la Ciudad de México. Así que el día de hoy te presento una recopilación de videos del sismo del 23 de junio. Así se sintió el sismo en el nivel 59 de la Torre Mítica en la Alcaldía Benito Juárez. Se trata de un inmueble de 267 metros de altura. Sismo detectado. Intensidad estimada débil. Nivel 56 papirrinchis. Peatones en la Ciudad de México captaron el momento en el que el sismo provoca la separación en las banquetas. El sismo estuvo tan fuerte que así se movió uno de los edificios en la colonia Roma. Alberca de la Ciudad Deportiva, Ciudad de México. Este establecimiento en Huatulco, Oaxaca, resultó afectado por el sismo. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que tras el sismo la refinería de Salina Cruz salió de operación. Así se vivió el sismo en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Se está rompiendo súper fuerte en la Ciudad de México. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que tras el sismo la refinería de Salina Cruz salió de Salina Cruz, de talkes de la Ciudad de México. La Ciudad de México. Quim waren los edificios en el interés del fuerte del sismo. El gobernador de Oaxaca o reticina de todo el interés de la Ciudad de México. El gobernador de Comunic с delights de la Ciudad de México. El gobernador de la Ciudad de México. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que tras el sugerente de España. Los dos videos a continuación nos muestran el impresionante movimiento de algunos edificios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!